Cuando era pequeño, mi sueño no era quedar campeón del mundo al principio. Yo estaba entrenando, me gustaba mucho el judo, pero ese sueño me ha ido viniendo poco a poco. Cada vez que iba entrenando más, mis objetivos iban creciendo. Y llegó un punto donde me marqué un objetivo muy grande, como quedar campeón del mundo. La primera vez que llegó al club era un crío de unos 12 o 13 años aproximadamente. Muy delgadito, pero muy alto. Y asumió así por la puerta del club. Hola, ¿podría entrenar aquí? Apenas hablaba Castellano. Y yo enseguida conectamos. Todo el mundo que viene a Brunete es siempre bien recibido. Desde el principio, cuando le vi cómo se movía, y sobre todo que es una persona muy inteligente, todo lo que yo le enseñaba, lo captaba enseguida, lo ponía en práctica, le salía, le funcionaba. Y luego que también tiene un don. Es que Nico tiene un don, que es el don del judo. Entonces por eso es quien es. ¡Vamos, Josrico! ¡Te culo, los jefes! ¡Ya, vamos! Vamos, rápido, más rápido, más rápido, ¡bamos! ¡Ya, vamos! ¡No! 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 Mi familia y yo nos hemos trasladado desde Georgia a España buscando un futuro mejor para nosotros. Bueno, al principio, complicado por dejar a mis amigos, por dejar a más familiares, por dejar a toda esa gente que le tenía muchísimo cariño. Sí, el judo me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque no solo hablaba en español en el colegio, sino ya en el judo. Kino y yo tenemos una relación muy especial. Kino es una persona increíble, es todo corazón, es pura pasión. No solo en judo, que para mí es el mejor entrenador del mundo, como persona es mucho más. Y eso es donde he conectado yo con él y es el que me ha enseñado desde pequeño esa pasión. No solo a mí, sino a cada uno que entra en el club, transmite esa pasión, ese compromiso y todo lo que él conlleva. Tengo tanta confianza en ellos que para mí todos son buenos días. Sé que ellos siempre tienen la capacidad de ganar y la posibilidad de ganar siempre existe. Porque los veo entrenar cada día, veo la actitud que tienen. Entonces, es como apostar a caballo ganador. Y yo, claro, si no creo yo en eso, pues imagínate cómo se lo puede hacer creer a ellos. Para mí, a nivel familiar, ha sido un año muy duro. Y mi objetivo, mi sueño, el de mi padre, mi primo, de mi familia, era siempre medalla y campeonato del mundo, más que nada de mi padre. Dale, 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 dale. Indudablemente, el fallecimiento del papá de Nico, yo creo que ha sido un antes y un después en la vida de Nico. A mí me preocupaba mucho que le afectase en su rendimiento como deportista. Anímicamente, estaba claro que le iba a afectar un montón. Porque él estaba muy unido a su padre. Su padre era una referencia muy importante para él. Su padre murió en Georgia. Entonces, él se fue y yo no sabía nada. No sabía cuándo iba a volver, cómo iba a volver. Afortunadamente, Nico volvió. Y volvió, pues hombre, con la tristeza que te da el que haya fallecido tu padre. Pero con ganas de entrenar y comerse el mundo, ¿no? Y dedicarle a su padre como se lo dedicó el Campeonato del Mundo. Ahora, entonces. ¡Uchimata! ¡Lo ha hecho! Y Shrazbizvili lo ha hecho. España tiene un campeón mundial. Él es el número uno del mundo. Y ahora, él es el campeón mundial. Poder dedicarles esa medalla a ellos era mi sueño, ¿no? El darles la medalla que se lo merecen ellos, ¿no? Y poder dedicarles para mí ha sido muy especial. Esa es la lacuna del mundo. Yo tuve la corazonada de que si pasábamos el segundo combate, que para mí era el más complicado de todos, que era contra el ruso Igónico, Nico quedaba campeón del mundo. Estaba absolutamente convencido de que podía quedar campeón del mundo ganando ese combate. No he querido pensar en nada más que estar concentrado en mis combates, no quería pensar que ya era mi día, no quería pensar que estaba en semifinales, porque esos yo creo que me iban a desconcentrar a la hora de hacer el combate, entonces lo que he conseguido en ese momento es no pensar en nada, solo estar centrado en el combate. Fue una técnica de oro intenso, los dos ya estamos llegando a estar agotados, llevamos ya seis minutos en total y he vuelto a llegar a mi agarre en el cinturón y cuando me lo noté que tenía bien colocada en la cadera, ahí es cuando lancé Lutsimata, y conseguí volver a marcar, volver a marcar Guasari. Bueno, cuando Nico tira al cubano en la técnica de oro, en la final del campeonato del mundo, yo lo primero que se me paso por la cabeza es, ha hecho historia. Es el primer campeón español, absoluto, senior, campeón del mundo. Y yo estaba tan feliz que no sabía ya ni dónde estaba, solo hacía que llorar y decir, bueno, mira, la que hemos liado, ¿no? Y sobre todo muy, muy, muy contento por él, por él. Yo creo que sí que hay una presión añadida, es una presión que soy el campeón del mundo y tengo que mantener este título y es lo que me apetece a mí, ¿no? Seguir a este nivel, llegar es difícil, pero dicen que mantenerse es mucho más complicado, entonces, con un poco más de presión, pero desde la perspectiva positiva, yo creo que se puede conseguir mejor. Mi objetivo para el año que viene es quedar campeón de Europa y del campeonato del mundo volver a mantener ese título. Para nosotros significa tener un espejo donde los demás se miran, ¿no? Yo siempre digo, si él puede, los demás pueden, ¿no? Él ha abierto un poco la caja de los truenos y los demás, desde luego, sueñan con ser como Nico. Yo siempre digo, si él ha abierto un poco la caja de los truenos y los demás. Quedan muchísimas competiciones, es verdad, tengo que estar centrado en cada una de ellas, pero mi sueño ahora mismo y el objetivo principal son los Juegos Olímpicos. Sacar medallas de oro y ese es el objetivo. Yo estoy convencido de que Nico va a ser campeón olímpico, estoy completamente convencido. Gracias por ver el video.